Despidos en Petra Empleados del tenedor libre Petra siguen en vilo. Fracasó la audiencia en trabajo porque no se presentó ningún representante de la empresa. El contrato de alquiler del local venció el pasado lunes. Último adiós La comunidad del gaucho Rivero le dio el último adiós a la hermana Mariana. Los restos de la religiosa ya descansan en el cementerio del hogar La Providencia, en Villa Urquiza. Falleció ayer a los 94 años. Despidos en Cenaza Expresidentes de Cenaza rechazaron los despidos de Echeverre. Jorge Amaya, Diana Guyen, Carlos Casamiquela y Carlos Paz firmaron una carta abierta. Pidieron que se reconsideren las decisiones. Llega Miss Bolivia La artista se presentará en Paraná para el centenario de la reforma universitaria. Lo confirmaron desde la municipalidad. Será en la plaza primero de mayo el próximo 14 de junio.